El bajón es No te lares Si te matas El bajón es Te parará todos los días Hacer vida con que quita Pasar el día del día Tueven los demonios y ser El bajón es No te lares Si te matas El bajón es Todos los días pasan El entorno Hacer vida con que quita Pasar el mando te Te da Los demonios y ser Otro caguito no te hace nada Otro caguito no te hace nada Dame el toquecito de ceboquito Dame el toquecito aire que pico Dame al atarraña que quiera irme a la cama Dame al atarraña que quiera irme a la cama Chico de perico, pega muy chico Chico de perico, pega muy pa 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 El bajón es No te lares Si te matas El bajón es Venga o las penes Lo olvido Sin tequila Sin tequila, no botita Pasar el día del Va a chicar Otra vez te dice Sí Otro caguito no te hace nada Otro caguito no te hace nada Dame el toquecito de ceboquito Dame el toquecito aire que pico Dame al atarraña que quiera irme a la cama Dame al atarraña que quiera irme a la cama Chico de perico, pega muy chico Chico de perico, pega muy pa pa pa